... Mañana culminan todo el asfaltado de los 600 metros. Esto es una obra que le hemos coordinado conjuntamente con el amigo alcalde José Cueva y el ingeniero Mogómir Sánchez Reyes. Igual nos ha ayudado a la vice-prefecta Teresa Rodas. Mil gracias por esta obra porque el sábado, como todos sabemos, es la elección de las reinas de nuestra parroquia. Capiro y de las seis parroquias de nuestro Cantón Piñas, donde se elegirá a la reina de las parroquias. Estamos muy agradecidos por la gestión del señor alcalde, señor prefecto y todos los concejales, medios de comunicación que nos están apoyando en estos momentos. Para que mi parroquia una vez más se la vea mejor. Antes no es la misma de ahora, antes estaba muy abandonada, ahora ya no. Ahora tenemos una vía asfaltada con buenas calles. Entonces, sí hemos trabajado de la mano con el señor alcalde, señor prefecto y autoridades nacionales, como también el presidente de la república. ¿Hay mucha obra municipal en la cabecera parroquial y en cada uno de sus sitios? Sí, igual, sí hay obra municipal como obra parroquial, hemos trabajado coordinadamente con el señor alcalde, el señor prefecto, para sacarlo adelante a nuestra parroquia. Mucha obra hay, para algunos que no quieren ver más allá, dicen que no hay, pero así es, siempre dicen los que estuvieron por décadas en el puesto y no hicieron nada por nuestra parroquia. Pero en cuatro años y medio le hemos sacado adelante a Capiro, lo hemos resucitado porque estaba perdido lastimosamente en nuestra parroquia. No habían obras, pero ahora sí hay obras, la gente está dando cuenta, dicen que lindo ahora ir a Capiro, con una vía, con unas calles hermosas, con todo, un parque bien regenerado, que se le sembró nuevas plantas. Está muy bonito Capiro. La vía, una lucha de años, hemos sido testigos de todos los reclamos, en invierno, el lodo, en verano, el polvo, pero ahora sí ya es una realidad. Claro, como se hace cuenta anterior, cuando yo era un líder en mi parroquia, el modo que teníamos una vía, una vía hecha a pedazos, no es cierto, unas calles destrozadas, pero ahora ya no, hay trabajo, hay obra, se ve, se palpa la obra que hemos hecho el gobierno parroquial, municipal, provincial y nacional. Entonces ahora ya no es Capiro mismo de antes, hemos trabajado bastante, arduamente, en cuatro años y medio, hemos trabajado duro, de la mano, con las autoridades, ya una vez más me refiero alcalde, con prefecto, gobierno nacional, para que Capiro cambie la imagen. Ya no es la misma de antes, ya Capiro ahora tiene una imagen distinta a la que tenía antes.